¿Cómo toma el pulso? Daniel, ¿cómo está? Don Augusto, ¿cómo toma el pulso? ¿Cómo está Don Augusto? ¿Cómo está? No fallo. Veo que tenemos un poquito de nociones de tomar el pulso. Pero estamos derrados en un poquito. Porque si nosotros tomamos el pulso con el pulgar este, como lo están haciendo ustedes, este dedito tiene propias pulsaciones. Este pulgar tiene sus propias pulsaciones. Aquí está haciendo esto. Y si yo lo coloco encima de la muñeca de la arteria radial, me va a distorsionar. Entonces no lo podemos tomar con el pulso. Lo tomamos con estos dos deditos. Con estos dos deditos sí lo colocamos sobre la arteria radial. Cuando hablamos sobre la arteria radial, esto me recuerda de los radios. Un radiosito tiene su antena. Entonces tomamos el pulgar como si fuera nuestra antena y bajamos lentamente, suavemente. Y lo colocamos sin hacer presión. Sin hacer presión. Todo el mundo vamos a hacerlo. Todo el mundo vamos a hacerlo suavecito. Todo el mundo. Y vamos a tomar ahí el pulso. Ahí vamos a sentir que nos está haciendo esto. El que no es muerto viviente. Es un muerto viviente. O sea, que está vivo, pero no tiene pulso. ¿Listo? ¿Sí le encontramos? El que no la encuentre es un muerto. Yo estoy muerto. Un sombra. ¿Sí, verdad? Por eso que lo vamos a trabajar por parciales. Temporales. 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 Vamos a hablar de cómo son. Llaman. Temporales. Por eso la cartillita le vamos a mandar. Es bien bonito. Temporales. Si ustedes colocan a los dos deditos de acá. ¿Cierto? Usted va a sentir que ahí está. Cuando tenemos una sepanea. ¿Sabes una sepanea? Sí. Uy, eso le hace uno así. Esto acá. Salta. Sí, duro. ¿Cierto? Cuando hacemos el ron de cabeza. Ahí se siente. Listo. Entonces ya tenemos dos. ¿Llevamos dos? ¿Llevamos cuál? Llevamos dos. ¿Llevamos dos? ¿Y qué? El radial y el temporal. ¿El radial y el temporal? Temporal. Nos vamos para otro que hablamos de que es yogur. Yogular. No es yogular. ¿Verdad? Carótido. 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 Ay, no. Vamos. Vejarnos. Ahí. Si ubicamos esta fruta acá. Lo vamos a sentir. Ahí. ¿Sí? Lo vamos a sentir ahí. ¿Lo vamos? Tres. Tres. Seguimos bajando. Encontramos acá en el antebrazo. ¿Cierto? Cuando nos van a tomar otra tensión arterial. ¿Cierto? Nos colocan el brazo al ente. ¿Cierto? Y después. Al menos colocar el fonendo. El doctor al enfermar. Y colocar el fonendo. Y nos lo coloca debajo del brazo al ente. ¿Cierto? Y sufran hasta 180 o 180 libras de presión. Y después abren la llavecita suavemente. ¿Cierto? Y empieza a escuchar. Y uno mismo lo siente. Cuando ya presiona. Y uno mismo lo siente. Pero cuando empieza a soltar. Siente que está haciendo ya cierto. Entonces, el humeral. ¿Este pulso se llama a él? Humeral. Humeral. Y nuestro botiquín. Y nuestro botiquín. Pues se la tomamos. Si alguien en la vereda de una sociedad de enfermedad. Ya un promotor de salud. Siempre carga su terriometro y su oponente. Ya alguien necesita que la tome. Pues se la toman. ¿Listo? Bueno. Buscamos cuatro y llámoslo. Cuatro. Cuatro. Vamos para el quinto. El quinto se llama el inguinal. ¿Cuál es el inguinal? Ahí es donde yo voy a decir. Manejamos el morro encima. Porque nos toca meter la mano por acá. Al paciente. Sea femenino o sea masculino. Muchas veces nos toca detectar el pulso al caer inguinal. Que muy bien la vez también lo tomamos. Pero es un pulso que nos da a ver a nosotros. El pulso inguinal. ¿Listo? ¿Listo? ¿Llegamos? Sí. Tenemos otro que es por detrás de la rodilla. Que se llama el popipio. ¿Cuál es posible la red de la rodilla? Que eso lo tomamos también cuando vamos a tomar tensión arterial. Cuando lo podemos ubicar en el antebrazo. Lo ubicamos a primera parte de atrás de la rodilla. Se le llama popipio. ¿Popipio? ¿Popipio? ¿Otra vez tenemos? Siete. Ahí tenemos más. El facial y tenemos otros más. Pero con los que trabajamos nosotros más. Son estos siete sitios donde ubicamos el pulso. Ahora. Estos sitios que tenemos ahí. También nos van a servir nosotros en caso de una hemorragia. Porque es que por donde estamos tomando son arterias ¿qué? Principales. Son las arterias principales. Y en caso de esto es una hemorragia. Pues vamos a hacer nosotros ahí. Otro procedimiento para controlar la hemorragia. Y hemorragia.